De la forma de... de Play 5 Como muchos niños dando vueltas... ...de adentro de control En una galaxia muy lejana, Star Wars Oh, gráfica Qué bueno que tiene un español latino No español Aquí abajo no me diga, ostia Ve a la... eh... Y es que a la guarida y lo diga diferente A la base de lata Y ahí te queda tu... de que tú me estás hablando Este juego tiene que ser... ...como el juego que jugamos tú y yo El de los espacios, el del espacio Que cuando morían, el auto no lo quitaba Los dos autronautas Esto es lo mismo, lo único Que esto es... Tiene que la feca vida de la Oh, oh Dios te bendiga Que está bien El auto Por eso yo le digo a él en mi hombre Que no me envíe el mensaje cuando yo estoy en vivo Porque a mí no me gusta como... ¿Tú me entiendes? Estar metido en el celular ahí Porque para ese juego sin la cámara Claro Si no voy a ponerle atención ¿Qué es eso? De que le invirtieron a la... No hay más videos Ay... Qué raro se siente eso Oye... Netflix... 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 La vozita de Netflix de una de las mujeres Tengo que... Tengo que... En Atropos Tengo que en Atropos Y sobreviví Y sobreviví Pero Helios no Tiene Helios Traje en estado operativo pero... Perdí mi pistola Nada más puedo... Tengo el poder de Joe ¿Qué es esto? Registro de exploración Ah, yo pensaba que era en el suelo Ah, sí, que era en el suelo Y encontré... El cadáver... De un explorador de extra Comprobando la identificación en el casco es... Selena Las mujeres quería decir No... Bueno... Estoy llorando pero... Gracias por la pistola Mi pistola... Procedo hacia el origen de la señal Esto es lo que yo no entiendo Porque esa es ella Ahí viene en el top en 10 Yo espero que ella no muera la fe Vengan No se siente tan mal ¡No se siente tan mal! Pero... No se siente tan mal ¡No se siente tan mal! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡No se siente tan mal! Vamos a botar Este monte tiene demasiada Ancho, pero que paso? Debe tenía que matar, es obligado Oye fin, la metralladora de I3 Ahora puedo disparar más rápido Conseguí una seno arma Similar a nuestras carabinas Similar a nuestras carabinas Diablo, son muchos Venga, aunque a mi no me importa Tira a la mujer Que eso es obvio que es Granite Launcher Vaya de aquí otra también Ven, ven No, yo no hice eso Ni que modo foto Ay no Vaya de aquí Bendito bendito Tú también Adrenalina Ya me doy mismo un rato Ya me doy mismo un rato En mi cama 2009 Descubrí una seno tecnología en el cuerpo de un cognoscente Pero tú no lo has chequeado para... Es ideal para mejorar el traje Ah si, está atrás Me imagino, para la porquería que están arriba Parece irreutilizable ¿Por qué? ¿Por qué todas las senos no se que siempre tienen que conectar? Relaciona al sistema completo Iniciando prueba para confirmar ¿Con qué? Me caí y la única forma es subir No, 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 no No estás jugando, juro, te quieren amar porque sea como tú dices Va a ser mejor Claro que va a ser mejor, si es una Chobu ¡Débueno de mi arma! ¡Esto es una mierda! ¡Débueno de mi arma! ¡Miércoles! ¡Ah, diablo! No me fijé que dice que presionará dos ahí ¡Vaya idea de monstruos asqueros! ¡Ah! Encontré una forma de vida pequeña Esa era en tu frase, nada más del juego Encontré esto, encontré lo otro Parece dócil No te pongas la madre ¡Ah, papá, un ónitre! Se pegó a mi brazo como un parásito No parece hostil De algún modo... Fortalece y... Debilita mi traje ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, era aquí! ¡No! ¡Estoy vacío! ¡Y no me puse el señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! No debí usar eso ahora ¡Qué maldita! ¡Bendida! ¡Bendida! ¡Se me olvidó eso! ¿Qué? ¿Esto fue muy rápido? ¿Qué? ¡Qué maldita! ¡Tramposo! Yo nunca sé si me va a dar nuestro chance La crema, men, pero yo no puedo ver Ahí viene ¿Para qué yo brinco? Mira, pues ya me da igualito, loco Está como que rápida No te basta con una vez No puedo, vengan, puedo No te falta otra vida, ¿verdad? La niebla se disipó ¡Maldito, vení! La señal de energía desapareció Que no haga malo que estoy murido ¿Ya? Está ella Descubrí un dispositivo extraño Pero, ¿qué? ¿Ya yo estaba aquí? Parece... Vivo El escaneo no arroja resultados Por favor. No hay alternativa, necesito explorar el otro lado. Cruce el portal de teletransportación. ¿Qué será eso? Está tirando esa presión ahí. Un cognoscente vivo. ¿Qué será esta mano? Vamos a machetar si es lo que tú quieres. Esto son muchas vainas. Valle de aquí. Mi cuchillo es más fuerte que el de usted. Cognoscente eliminado. Está abierta. Sí, la última vez entramos, no sé si tú te acuerdas. Va a aparecer, ¿no? Hace mucho que no las tomo. ¿Y ahora qué? ¿Esto es diferente? Raytracing. ¿Cómo suena eso? Esto es como diciéndome, brother, andé para allá. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Oh, está bien, está ahora. Algo cambió. Como si hubieran movido las cosas del lugar. Siempre quise irme. ¿Valió la pena? Hombre. Ay. La demora no es... adecuada. Astram. Encontró una forma de... Ya se ha escuchado a alguien. Lo escucho por la derecha. Ya, no púndale el libro. El autronauta, el otro. Sigue... Esperando. Y se ha aparecido. Aquí es la otra de mí. Ay. Ay. Estoy pendejo. ¿Va bien? Voy a romper. Voy a romper. Voy a romper. Voy a ver si me dejan leer el libro o no. El. Después de bla bla bla. Ay, Dios mío. Se escribió muchas cosas. Señores, lo voy a pasar de lento. Para que ustedes lo lean si les da la gana. Pero yo... Me duelen los ojos. Ya lo ofrezcan si quieren leerlo. Pero entonces... No tengo ni idea de quién será ese tipo. Un consultor tipo. Esa no fue una de las cosas que yo encontré la otra vez. No. 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 No había visto esto. No. 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 No lo he visto que yo estaba ahí. No lo quito esto. Si no me equivoco. No lo quita vida. O aparecen enemigos. Si me da miedo perder. Yo sabía. Yo sabía. Que día fue ese. Analiza sus movimientos. Uno de esos señores pero gigante. Me topé con fauna voladora. ¿Qué es eso que le crece del cuerpo? Son alas creo. Vaya de aquí, Digimon. Vaya de aquí, Digimon. Bien. Ok. Este es el truco. No. 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 ¿Para cuándo? Está un poquito peligroso, la verdad. Está para arriba de nuevo creo. Wow, eso es nuevo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ok, menos otra vida. Falta una. Aquí debe ser más complicado, seguro. Llénate. Oh my god. Oye, que si lo hizo más complicado. Date quieto, man. Y no me gripe. ¿Qué es eso? Ay, qué es eso. Mucho abierto de lado para hacer ese movimiento. Como lo hacen los joder. Como te dije, te voy a tener cuidado y mejor voy a analizarlo. Oh. Oh. Velocidad la semana. Un. Oh man. Oh man. Esto fue rápido. Estoy presionado. Ah, tío, lo maté. Lo maté. Malció ese. augmented. Oye. Encontré más xenotecnología en otro cadáver, el escaneo vuelve a indicar potencial para mejorar el traje A brincar y engancharla, tú sabes que es eso No se siente, déjame ir al baño, pero la pude que haya temido Ahora vuelvo yo al comienzo y busco lo que me quedó, que estaba arriba Integración al sistema completada, haré una prueba de funcionamiento Prueba completada, parece que sirve para cruzar grandes distancias, estados del traje, intercambio ¿En serio? Vamos a ir a otro planeta Mujer, ya te está moviendo sola y ni siquiera El portal de teletransportación del desierto me trajo a la ciudadela, detrás del inmenso muro del bosque Está bien, pero madre que la que yo tengo Como una especie de pistola terapélica Está bien, ¡jo! Not bast мало ¿No? ¿No? No. 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 BÁLVARO BÁLVARO La misma alma, pero de un nivel mágico. Ok. Ahora son tres. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Aprendí a volar? Ok. Aquí los cercenados están vivos. Ni las defensas externas pudieron repelerlos. Estoy viéndolo ahí. Pero sí que no mate. Oh my. No. 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 ...todadamente disciplinada. ¡Qué curioso! ¿Qué será esto? Silón activado. Ya puedo acceder a la torre. Y no se podía. El hecho de que su base de datos conserve mis escaneos. Los autómatas defienden la Unimente. Sin ayuda los habríamos sacado. No, joder. Así era un jefe. El papá de los leech. No, porque el anterior también era uno así. ¡Esto! Seguido. Ay 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 ya que la tiene que molestar igual a mí. Qué fue. miércoles no sé a lo que le tengo que dar ah mira ya lo vi ah ah coño he perdido la pratica mierda no le di a no le di a no le di a no 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 que miércoles no le di a 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 ¡Quitame todo eso de ahí! ¡Uy! ¡Oh no! ¡Metería ahí pedazo de piedra! ¡Uy no! ¡Era relajando! Este fue más fácil que el anterior El tipo de... ...del espada era más complicado Había que vencerlo en un sueño ahora Ya no hay más obstáculos Por fin voy a tener la respuesta ...sobre la sombra blanca ¿Tú crees? Dice que es un arma Espera, te quitas más que la mía ¿Por qué? ¿Cuál es la habilidad? Ah, la misma, mejor dámela que tenía No, 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 devuélvemela Si fuera un nivel más alto, no tengo nada La respuesta, sombra blanca Pa' ahora No me dejan volver a... ...a el primer lugar Parece que... ...seguro si paso el firmado y voy a empezar a ir No se sabe porque había cosas ...con la habilidad que yo conseguía ahora ...con el primer lugar Quédate en el sitio Astra recibió mi señal ...con que... ...era eso Me dices Oh... Oh.. Oh... 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 ...la sombra blanca Eras mi salida. Y yo, parece que ese es el punto, o sea, entonces yo, como quien dice, para averiguar otro final o algo así, debemos volverlo a jugar, debemos buscar la mejora. Seguro que eso. Pues yo le tengo que investigar a estos mapas, ¿viste? ¿Por qué no me viste jugando? Lo que pasa es que a mí me da pereza, pero no es que... Dale. O sea, la gráfica está muy bien. Va a ser... Un juego como un IP nuevo. Yo me atrevo a decir que este juego ve mejor que un juego. Esa es cinemática. La arroba es la gente, ¿no? No. Es que porque se... ...oh, la hay... Música ¿Qué pasa? Ah, todavía falta ¡Astra! ¿Alguien me escucha? ¡Habla Selena! ¡Eso fue un bufba! ¡Estamos atrapados! ¿Para mí qué fue? Como el consejo está moviendo solo, lo hizo así